Aquí yo me voy a tirar con ustedes, si yo tengo vecinos que rapean mejor que ustedes. ¿Quieres que yo te enseñe? Para, Raulito, mátalo. Dice, o tú tienes el palo, doy la orden y te mandan con el largo. Te caíste, baby esto no es un chiste, pero no echas un bebé y te fuiste con los panchos. El meta, el me lo engancho, muy bien play, y al que me ronque lo plancho. ¿Dónde están? Que empecé la guerra, flow, Afganistán. Si se tiran, se quedan, me ven y se trancan. Se les cae el flow porque soy veterán. Dice, ¿a qué? ¿A qué es real?